Ok amigos, vamos a ingresar al laboratorio secreto de Poppy Playtime Pero necesito que ustedes se suscriban a este canal Miren amigos, el Hoogie Boogie misterioso, no te lo creo Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en John Dress GC Hoy vamos a buscar a un Hoogie Boogie secreto Que está escondido aquí en Poppy Playtime Pero de quien se trata? Han sido pocas las personas que lo han visto Y yo he sido uno de ellos Así que lo vamos a buscar Oye Poppy, ¿dónde está el Hoogie Boogie secreto? Miren, miren, miren como la... ¡No! Amigos, ese fue Hoogie Boogie ¿Qué está pasando? Amigos, ¿qué hace Hoogie Boogie aquí? O a lo mejor se enteró que voy a buscar al Hoogie Boogie secreto, amigos Vamos a lanzarle la mano roja a Hoogie Boogie, amigos ¡No! ¡Esa es la mano de Mami! Amigos, ¿pero qué hace Mami aquí? Si yo vi a Hoogie Boogie que se llevó a Poppy ¿Acaso ese es el Hoogie Boogie secreto? Ahí se va Mami, amigos, se va Mami Ok, vámonos de este lugar rápido, amigos Ok, amigos, ya hemos derrotado a Bunzo Bunny Ahora vamos a enfrentarnos a los Hoogie Boogie de colores Vamos a buscar al Hoogie Boogie misterioso, amigos ¿Dónde estará? Amigos, miren, aquí podemos observar al Hoogie Boogie morado Pero él no aparece allá Aquí está el Hoogie Boogie naranja Y él no aparece allá Lo único que aparecen son El Hoogie Boogie amarillo El verde El azul Y el rojo Amigos, pero Kissimisi Y este Hoogie Boogie Tampoco aparecen Escribe en los comentarios ¿Qué creen que pasó con ellos? ¿Por qué no están aquí en la prueba? Y si pueden observar aquí adentro Aquí hay un Hoogie Boogie vaquero Amigos, ¿pero dónde podemos encontrar este Hoogie Boogie? Vamos a ver a los Hoogie Boogie de colores ¡Ah, miren, miren! ¡Ahí viene uno! ¡Amigo, el Hoogie Boogie verde! ¡Mirenlo de cerca, amigo! ¡Oh! ¡Vete para la casa! Amigos, ¿no quieren que busque el Hoogie Boogie misterioso? ¿Pero por qué? ¡Miren, miren, miren, miren el azul! ¡Al que todos conocemos! Amigos, escriben en los comentarios ¿Cuál es la razón por la que ellos no quieren que aparezca el Hoogie Boogie misterioso? ¿Y por qué solo están ellos? Amigos, ¿qué hicieron con los temas Hoogie Boogie de colores? Porque solo hay cuatro Y allá afuera hay como seis No entiendo nada ¡Oh, vieron! ¡Ese se fue raro! Amigos, ¿al quién lo jaló? ¡No, no, 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 no! ¡No, amigos, quieren acabar conmigo! ¡Pero ¿quién lo jaló? ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Amigos, se fueron todos! Amigos, ¿pero quién jaló a Hoogie Boogie? ¿Por qué se vio así? Amigos, vámonos rápido de aquí, amigos Tenemos que buscar al Hoogie Boogie misterioso como dé lugar ¿Pero dónde estará? Estará aquí abajo No, amigos, aquí no está Amigos, ¿dónde lo tienen escondido? Amigos, tal parece que los hermanos de Hoogie Boogie lo escondieron Miren, aquí hay un trofeo de Kissimissi ¡Vamos a tomarlo! Ok, ya tomamos el trofeo Tenemos que buscar al hermano misterioso de los Hoogie Boogie Amigos, ¿escucharon eso? ¡No! ¡No, no! ¿Esto qué es? ¡No! ¿Esto qué es aquí? Amigos, mírenlo Amigos, ¿qué hace Hoogie Boogie ahí? ¡Oh! Amigos ¿Y por qué lo tienen encerrado en este lugar? ¿Qué está pasando? Amigos, no entiendo nada Amigos, pero ¿por qué tiene este color? Y se ve como bueno Este Hoogie Boogie misterioso porque está en este lugar Amigos, ¿y qué hay más allá? ¿Qué no puedo ingresar, amigos? Amigos, pero ¿por qué está escondido en las paredes? ¿Acaso quiere escapar de sus hermanos? Miren cómo me mira, amigos ¡No! ¡No, no, 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 no! Amigos, quiere escapar de ahí Amigos, quiere escapar de ahí, amigos ¡No te lo creo! Mírenlo, amigos ¡Qué miedo! Amigos, mírenlo ¡No! ¡Se fue, amigos! ¡Se ha ido de aquí! Amigos, ¿para dónde se fue el Hoogie Boogie misterioso? Amigos, comenta este emoji Si te sorprendió ver al Hoogie Boogie misterioso aquí Vamos a pedirle una explicación a Kissimisi Oye, Kissimisi ¿Qué hace ese Hoogie Boogie aquí? ¿Acaso tú sabías? Amigos, yo no entiendo qué está pasando, amigos Solo espero que sea bueno como Kissimisi Porque tiene la boca como ella Y lo curioso es que está en el mismo lugar donde está ella No entiendo nada ¡Vamos, Barry, ayúdame! Quiero escapar de aquí Porque todo esto está muy raro, ¿ok? Ven, Barry, rápido y furioso, Barry Vamos a escapar de aquí Que esto está muy raro Amigos, pero Barry siempre viene lento ¡Rápido, Barry! ¡Miren, miren, miren! ¡Barry destruyó esto, amigos! ¡No! ¿Eso qué es? ¡Esperen! ¿Eso qué es, amigos? ¡Miren! ¡Amigo, ese Hoogie Boogie misterioso! ¡No te lo creo! ¡Miren cómo se ve! ¿Ok? Amigos, dale like a este video Si quieres que me acerque al Hoogie Boogie misterioso Vamos a tirarnos a la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡No, amigos! ¡Hemos perdido! ¡No entiendo nada! Amigos, pero ¿por qué no quiere que nos acerquemos a él? ¿Qué está pasando? ¡Oh, miren! ¡Otra vez aparecimos aquí, amigo! Y Barry se fue Amigos, pero ¿no se ve el Hoogie Boogie allá? ¡Qué raro! ¡Oh! ¿Eso qué es? Amigos, ¿eso qué es? ¿Por qué se ve así? Amigos, ¿esa tubería hacia dónde conduce? ¿Será que es ahí donde se esconde el Hoogie Boogie misterioso? No te lo creo, amigo, y ya no se ve Vámonos a este lugar, amigo, que esto me da mucho miedo ¡No! ¡Miren a Player! Amigos, ¿qué hace Player? ¡Oh, y se está moviendo! ¡No! ¡Y tiene a su hijo! ¡No te lo creo! ¡Oh! ¡Ten mucho cuidado! ¿Pero cuidado de quién? ¡Ese juguete es muy malo! ¡Mira lo que nos hizo! ¡No confíes en él! ¿Pero de quién estás hablando? Amigos, ¿de quién está hablando? ¡No entiendo nada! ¿Quién lo encerró aquí? Amigos, miren, el chiquitico también está desesperado ¡Ese juguete es muy malo! ¡Vive en las tuberías! Amigos, me está dando mucho miedo Player ¿Y cómo los libero? ¡La llave la tiene Barry! Amigos, pero... ¡Pero Barry ya se fue! ¿Cómo hago? ¡Búscalo como sea! ¡Pero búscalo! ¡No, yo mejor me voy, amigo! ¡Espérate no te vayas! ¡No! ¡Jondry, no me dejes aquí! Amigos, me tocó dejar a Player ahí con su hijo ¡No te lo creo! ¡Y está enfadado! Amigos, ¿pero quién lo atrapa siempre ahí? Player es como tonto, siempre cae en la trampa Ok, amigos, vamos a bajar la tercera palanca Quiero encontrarme con el Huggy Buggy misterioso, amigos ¿Dónde estará? Ok, amigos, vamos a pedirle una explicación a PJ Para ver si él sabe algo del Huggy Buggy misterioso, amigos Oye, PJ, es cierto que hay un Huggy Buggy misterioso ¿Tú por qué no me dijiste nada? Amigos, PJ está triste Porque tiene que amarrarse todos los cordones de los zapatos Ok, vámonos, vámonos, rápido, rápido Vámonos, rápido, amigos No quiero que PJ me atrape Ahí viene, ahí viene PJ, amigos Vámonos, vámonos ¡No! ¡No! ¿Eso qué es? Amigos, miren ¡Oh, ahí viene! ¡Y miren a Huggy Buggy! ¡Vamos, rápido, 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 rápido! Amigos, ¿qué hace Huggy Buggy ahí? No entiendo nada Amigos ¡Oh, aquí hay otro Huggy Buggy! Amigos, tengo miedo Miren al otro Huggy Buggy ahí Mírenlo, mírenlo Amigos, ese es el Huggy Buggy amarillo Amigos, hay que estar a la expectativa con PJ ¡Oh, aquí está el verde, amigos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Estoy quietecito ¿Qué haces tú también, quietecito? Amigos, miren rápido ¡Miren al Huggy Buggy verde! ¡Miren al Huggy Buggy verde, amigos! Amigos, ¿pero qué hacen los Huggy Buggy aquí? ¿Acaso me están advirtiendo de algo? ¿O quieren impedir que me encuentren el Huggy Buggy misterioso, amigos? No entiendo nada ¡Yo mejor me voy! ¡No, no, no, no! ¡Te lo quiero, amigos! Ok, amigos, vámonos de aquí, amigos Vamos a buscar el Huggy Buggy misterioso Estará por aquí Amigos, ¿qué hay más allá, amigos? Denle muchos like a este video si quieren que averigüe qué hay más allá ¡Miren, eso se ve profundo! Vamos a seguir avanzando porque quiero encontrarme al Huggy Buggy misterioso, amigos Ok, amigos Vamos a entrar a este laboratorio Vamos a buscar la manera de ingresar aquí Ya que ustedes me lo han pedido bastante Queremos saber si aquí está el Huggy Buggy misterioso, amigos Vamos a hacer todos los puzles aquí adentro, amigos Para lograr entrar a ese laboratorio de alguna manera Podemos observar aquí Que se va a abrir esa puerta que está allá, amigos ¡Miren, miren, miren! Amigos, se habilita la puerta para ir al laboratorio Ok, amigos, vamos a ingresar al laboratorio secreto de Poppy Playtime Pero necesito que ustedes se suscriban a este canal A la cuenta de 3 1, 2, 3 Estamos en el laboratorio, amigos Pero miren, todo se ve oscuro Vamos a poner iluminación en este lugar, amigos Ok Y escuchen Se escucha esa aterradura melodía, amigos Amigos, ¿por qué se está escuchando esa melodía? Ustedes... Oh, miren, miren Una silla de rueda Amigos, pero miren este lugar Se ve bastante aterrador Está todo manchado, amigos No entiendo nada Miren a Buzzoboni, amigos Y miren a PJ Amigos, este Buzzoboni está todo lastimado Y miren esta bañera Pero acaso hacían exámenes en este lugar No entiendo nada Y miren esta camilla Oh, y otra silla de rueda Pero esta es más pequeña Escriben en los comentarios Por qué están estas sillas aquí, amigos Y esto hacia dónde conduce Oh, ¿eso qué es? No, 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 no ¿Eso qué es ahí arriba? No, ¿yo qué estoy haciendo? Amigos, ¿dónde me monté? Miren, miren, miren Puedo montarme por aquí Puedo montarme por aquí Por la escalera Ok Sí, sí, puedo Miren, amigos El Huggy Buggy misterioso No te lo creo Amigos, ¿pero qué hacían con él aquí? ¿Acaso aquí tenían encerrados A los demás Huggy Buggy, amigos? Y solo cuatro de ellos pudieron escapar ¿Pero dónde están los Huggy Buggy morado y naranja, amigos? O yo mejor me voy, amigos ¡No! ¡No! No, amigos, miren Aquí está el experimento ¡Ya llegó! Amigos No, 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 vámonos 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 No, pues no me puedo mover Amigos, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que escapar de aquí, amigos No, amigos Hemos caído aquí Miren a Mami Quiero escapar rápido Mami, ábreme eso Rápido Que yo me quiero ir de aquí Allá arriba está el experimento Rápido, Mami Abre las puertas Amigos, Mami No quiere abrir las puertas ¿Qué está pasando? Rápido, Mami Abre esto Vámonos, vámonos, vámonos Ok, ok, ok Tenemos que escapar Tenemos que escapar Tenemos que escapar Rápido, rápido, rápido Ok, amigos Estuve buscando al Huggy Buggy misterioso Y no lo vi por ningún lado Ya estamos en la recta final Vamos a escapar de este lugar, amigos Oh, mírenlo, mírenlo Ahí está, ven No, ¿y quién viene atrás de él? Amigos, no te lo creo ¿Qué pasó? Desapareció Amigos, acabó conmigo Huggy Buggy ¿Qué pasa? Amigos, pero ustedes Vieron que desapareció Esperen, ¿y qué dice aquí? No le encuentro Una explicación a esto Nosotros lo vimos Él venía corriendo Como si quisiera escapar Conmigo o algo Pero el Huggy Buggy Acabó conmigo Amigo, estaba enfadado Escribe en los comentarios ¿Qué opinas de todo esto, amigos? Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Ya que estamos bastante cerca De los 700.000 suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video Chao